buenos días como veis confinados vamos a conseguir nadar sólo a una de la tarde hace un día espectacular una piscina más o menos limpia y bueno vamos en su puesto el neopreno y vamos a dar un poquito a la idea es hacer 30 minutitos suave ya que llevamos un par de meses sin nadar como vamos a dar bueno tenemos la suerte de una piscina y que yo no soy friolero y además tenemos neopreno bueno vamos a utilizar para contar bien los metros lo vamos a contar la embrazada así que ponerlo en modo piscina así nos contará la abrazadas y los metros y el tiempo también llevaremos unas gafas y luego esto es lo que nos va a permitir nadar en estático que significa nadar sin moverte del sitio como veis lo hemos anclado aquí pero se puede entrar también a cualquier sitio que tenga sala de la piscina yo le he puesto un mosquetón simplemente hacemos aquí una cuerda y esto tiene un elástico como veis entonces vamos a dejar aquí un momento las brazas y mirad lo voy a enseñar cómo se pone esto vale 20 euros en amazon y vamos hay también de calidad superior evidentemente pero creo que con este ya vamos más que bien aquí vamos aquí cerramos bien fuerte y cerrado y ahora como veis esto estira esto estira y entonces no va a permitir nadar lo vamos a ver lo vamos a ver como veis esto que si no hay un brazo lo vamos a ver ¡Vamos! Pues como habéis visto ya hemos terminado el entreno de natación hemos hecho 30 minutos con este accesorio que hay varios nombres uno de ellos es Nadazlón mucho me han preguntado en las redes sociales ya que sabéis que siempre hacemos vídeos para dos sitios me han preguntado mucho sobre él si es bueno, si es malo bueno, yo puedo decir que tiene muchos beneficios además con este accesorio lo bueno que podemos hacer es correr dentro del agua también sirve bastante para aprovechar por ejemplo una piscina esta es bastante grande entre comillas pero hay gente que tiene una piscina realmente pequeña que no cabe ni siquiera tumbado pues es una manera de de sacarle rendimiento pienso que también por 20 euros que te gastas es algo que es muy efectivo puedes aprovechar una piscina en invierno y en verano además lo bueno que tiene siempre lo digo es tema de rehabilitación tema también de gente que no sabe nadar pues esto te puede ayudar a nadar al final la natación en estático es algo que va muy bien de hecho lo recomiendan sobre todo a la gente mayor para también lo utilizan mucho este tema de natación estática cuando hacen aqua gym y fitness en el agua podemos sacar mucho ejercicio yo me conozco bastante si queréis puedo sacar alguno en el vídeo yo más que nada lo voy a utilizar para nadar en varios estilos y hacer series porque al final cuando nadas sobre todo crawl notas que te hace una resistencia entonces cuando por ejemplo yo me suelto de esta resistencia y hago un largo en esta piscina que no es pequeñita pero tampoco es que sea de las más grandes notas que como que va suelto como que puedes ir más rápido no tiene esa resistencia es un paracaídas no sé si me entendéis entonces yo creo que es algo muy eficiente algo que es muy económico y que sin duda si os gusta nadar o el deporte en sí yo de verdad os animo a probarlo si queréis más información la puedo dar por aquí o por redes sociales así que nada espero os haya gustado esto de nadar long seguiremos haciendo algún entreno más chulo y también tenemos pensado algún triatlón indoor en casa con el tema de la cuarentena del virus así que nada seguimos a tope y ya sabéis no hay excusas así que se puede entrenar lo que sea venga un abrazo y hasta luego